El de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estaba muriendo por culpa de tu querer El del de mis amores ya no me hagas padecer Por eso me estoy muriendo como en culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí Dime que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Dime que sí, dime que me quieres mucho, compadécete de mí Fuerte el aplauso, bien bonito el aplauso Que se escuche ese aplauso bien bonito por esta hermosa Que se adhiera a la somenajeada Un regalo especial de parte de esa familia que los quiere tanto Te quiere tanto, tiene todo el corazón Y bueno, vos vas a cantarles a favor de la lista Todos van a acompañar a cantarles a favor de la lista A ver el ney, tal no A ver el ney, tal no A ver el ney, tal no A ver el ney, a ver el ney, a ver el ney, a ver el ney, tío Que nos cumplan feliz, que nos vuelva a cumplir Que sigan cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Con la palma, pa, pa, pa Ahí vamos a tener una canción, pa, cantemos Vamos a lograr tu emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigamos cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi padre la vida le faltará Y que las cumplan feliz muy feliz Que estemos todos en esta reunión Que nos cumplan feliz muy feliz Que estemos todos en esta reunión Tus familiares llegamos aquí Pa' compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos demás Que la Virgen te cuide Que la tuve bastante Porque de mi parte Porque de mi parte también te daré Mil felicitaciones Que confieras otra vez Sí señora, un aplauso por favor Si quieres pasar a todo este lado Eso aquí en la mitad por favor Para que todo el mundo te pueda ver Listo Y me le darán una sillita ahí También para él Aquí Aquí en la mitad Donde todos te pegamos ver Una silla azul y eso Cualquiera Eso Fue una ocasión bien especial De parte De tu familia De parte De tus papitos De las personas que representan Este lugar en tu vida Por favor Que pasen los abuelitos también Los tíos de pronto O los padrinos El abrazo Le dame un besito Y vamos a ir Una canción bien bonita Porque aunque tú crezcas y crezcas Siempre va a ser La niña bonita De la casa Por favor Me la abraza Y le dame un besito Sí Un besito Y me la abraza Eso Yo creo que todos Los hombres Ni se van a ser Lo curioso Que cuando va a ser Padre Quisiera tener Un niño Pero Nace una niña Sufre en una decepción Pero después Pero quiere Tanto Que hasta Es mi niña Es mi niña Bonita Es mi niña Bonita Es mi niña Bonita Bonita Cuánto le voy a querer Si un día Que es la nieve No sepa siempre Querer 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 Si señor Un aplauso bien bonito Para Carol y vamos a ir con marítimas canciones Aplausos Aplausos Va subiendo el pendaño de la era florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la bella de lo eterno para hacerle luz Que ilumino a mis senderos para verme con su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerle mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfuma, por su amor, por su amor, por su nombre de amor Y es un ángel que ha llegado Ay, no El aplauso que se escuchó fuerte para él en el escenario especial Bueno, si vos crees un bonito melano para ti con todo el cariño del mundo ¿Se lo merece o no se lo merece? Entonces el aplauso para ella, bien bonito, ¿dónde está? ¡Gracias! 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 Que hablemos, señores, con gozo. ¡Va a ser de la misericordia, mi esposo! Concierto, te encuentro gozoso. Y tranquilo, no tiene corazón. Y la verdad, feliz, en el mundo. Sin que no digas, te tumbe, tu mente. Que hablemos, la orea, de tu frente. Con el oro y las manchas del mar. Todo el mundo con la fama, todo el mundo con la fama. Todo el mundo con la fama. Toda la mirada en tu lina, toda la mirada en tu lina. Por tanto, yo me digo. ¡Ay! No, pero con Chabela, no se llama Daniela, ¿no? ¡Ay, Daniela! Eso me re que no me quieres. Eso me re que me re que no te digas. ¡Ay, Daniela! ¡Tambas! ¡Ay, Daniela, Daniela, Daniela! Es el hombre que yo tengo. Listo, las amaita, por favor, Carol. Quiero que estés muy pendiente al mariachi. Listo. Y el siguiente pasito te lo vas a aprender para que vengas a bailar con nosotros. Bueno, muy pendiente. Bueno. ¡No, bimón, no, bimón! Y un, dos, tres, mariachi. ¡Oh, bimón, no, bimón! ¡Oh, bimón, no, bimón! ¡Oh, bimón, no, bimón! Eso sí me lo perdiste. El siguiente te lo vas a aprender de memoria. Bueno. Y un, dos, tres, mariachi. ¡Oh, bimón, no, 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 bim A ver, uno, dos, tres, y tú, sí, y ellos. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar. Y ellos dirán que te va a dar y pasar.